Pues hoy vamos a preparar un postre que se llama vasito de chocolate, cremoso de chocolate Esto lleva 500 mililitros de nata para montar Y cogemos lo que es el flam, como viene para un litro, nosotros vamos a hacer 500 y medio litro Pues entonces cogemos lo que es la mitad, la mitad del preparado del vasito que está aquí, lo veis, la mitad 3 cucharitas de leche, sirope de chocolate y 125 gramos de chocolate con leche Y para decorar, pues claro, para decorar está el sirope y nata La nata la tengo en la nevera para no hacerlo, porque la decoración se va haciendo conforme te lo vayas comiendo Y he comprado lo que es un bote de nata Empezamos Lo primero que hemos hecho es coger un cazo, echar lo que es el preparado royal del flam, la leche Y movemos, movemos hasta disolverlo todo muy bien Seguidamente se echa la nata Hemos echado lo que es la nata y lo movemos todo muy 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 bien Bien familia, pues ya lo hemos movido bien Se ha... Todo lo ingrediente, lo hemos mezclado perfectamente Y ahora vamos a echar, el chocolate lo estáis viendo, lo he puesto en trocitos Lo vamos echando poco a poco y vamos moviéndolo Bien, pues ya lo hemos mezclado todo bien Y ahora vamos a echar el chocolate Lo hemos echado en trocitos pequeñitos, que no cuesta mucho trabajo Y lo vamos a poner al fuego, a fuego medio Sin parar de remover hasta que empiece a hervir El momento que empiece a hervir se retira del fuego Claro, vosotros estaréis diciendo Bueno, porque hay que no parar de mover Para que el chocolate no se pegue en el fondo Para eso es El momento que empiece a hervir Lo quitamos Y lo vertemos sobre una jarrita Y esto, claro, estoy yo solito Cuando no tengo ayuda ante hoy Pues esto, estoy con el teléfono Y con el cazo dando vueltas Venga, seguimos Pues ya lo hemos vertido en las copitas que yo he comprado Al final me han salido cinco Se llena hasta arriba, pero que se queda un cachito Porque ahora hay que, después hay que decorarla conforme La decoración es como un minuto antes de que te la vaya a comer Ahora hay que dejarlo, le he tapado con papel film Lo dejo a temperatura ambiente Hasta que se enfríe Y después cuando se enfría Ya lo ponemos en la nevera Y que os vaya a comer uno Bueno, pues lo decoráis Ahora después os diré la decoración Cuando yo vaya a comérmelo Y ya iremos poniéndolo en la página Bueno Seguimos, seguimos Porque hay más Pues esto es el final Este es el de chocolate Le hemos echado nata por encima Le hemos, con un colador Un poquito de polvo de cacao puro Le hemos echado por encima Un barquito y una galletita de chocolate Bien Este es el resultado final Espero que os haya gustado Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video